Hablando de extranjeros, nos vamos a ir a la ciudad de Londres, nos vamos a Inglaterra. El que no va a ir me parece que es Nadal. Maxi. Más que confirmado, Pablo, la tendinitis en la rodilla. Este mal que lo viene aquejando hace rato a Rafael Nadal, quien perdió la segunda rueda cuando se disputó Wimbledon y se focalizó pura y exclusivamente en prepararse para los Juegos. Es más, salió galardonado con la bandera para la ceremonia inaugural, pero no llegó a recuperarse y hace un ratito nomás, en un comunicado, expresó que no están condiciones de competir en los Juegos y por tanto no viajaré como tenía previsto con la delegación española para competir en el torneo. Bueno, palabras más y palabras menos, dice que no puede ser egoísta con sus compañeros, que él sabe que no está en condiciones y por eso cede su lugar, que justamente lo va a ocupar Feliciano López y ahora, al parecer, el portador de la bandera será el arquero del Real y de la Selección. Y que casillas.